ya he terminado la vuelta número 26 y tengo tejido un total de 8 centímetros de largo de este color ahora vamos a empezar la vuelta número 27 y aquí es donde vamos a empezar a tejer los menguados de la sisa vamos a empezar a tejer la vuelta número 27 que es la primera vuelta de menguado de sisa y aquí vamos a menguar tres puntos el punto de borde lo pasamos sin tejer y ahora vamos a tejer del derecho tejemos un punto del derecho y ahora este punto anterior lo enganchamos y lo pasamos por encima ya hemos menguado un punto tejemos el siguiente punto del derecho y ahora el punto anterior lo enganchamos y lo sacamos por encima ya hemos menguado dos puntos el siguiente punto lo tejemos del derecho el punto anterior lo enganchamos y lo sacamos por encima y ya hemos menguado tres puntos ahora vamos a tejer todos estos puntos del derecho hasta que lleguemos aquí al último punto de borde el cual también vamos a tejer del derecho una vez acabamos de tejer la vuelta número 27 en la aguja nos quedamos con un total de 60 puntos ahora vamos a tejer la vuelta 28 29 y 30 y las tejeremos igual como hemos tejido esta vuelta número 27 cuando tejamos la vuelta número 28 menguaremos los puntos de este otro lado y en la aguja nos quedaremos con un total de 57 puntos cuando tejamos la vuelta número 29 quitaremos otros tres puntos de este lado y en la aguja nos quedaremos con un total de 54 puntos y luego tejeremos la vuelta número 30 y quitaremos otros tres puntos de este otro lado y en la aguja nos quedaremos con un total de 51 puntos cuando terminemos de tejer la vuelta número 30 habremos menguado seis puntos de un lado y seis puntos del otro lado volvemos cuando terminemos de tejer la vuelta número 30 una vez acabamos de tejer la vuelta número 30 queda así ya hemos menguado 6 puntos de un lado y 6 puntos del otro lado vamos a empezar a tejer la vuelta número 31 y ahora vamos a menguar 2 puntos el punto de borde lo pasamos sin tejer el siguiente lo tejemos del derecho y ahora vamos a menguar un punto así que enganchamos este punto y lo sacamos ya hemos menguado un punto y vamos a menguar el segundo punto tejemos un punto del derecho y ahora el punto anterior lo enganchamos y lo sacamos por encima ya hemos menguado 2 puntos ahora vamos a tejer todos estos puntos del derecho incluido el último punto de borde una vez acabamos de tejer la vuelta número 31 en la aguja tenemos un total de 49 puntos ahora vamos a tejer la vuelta número 32 y la vamos a tejer igual como hemos tejido la vuelta número 31 cuando tejamos la vuelta número 32 en la aguja nos quedaremos con un total de 47 puntos la tejemos y volvemos una vez acabamos de tejer la vuelta número 32 queda así ya hemos quitado dos puntos de este lado y otros dos puntos de este otro vamos a empezar a tejer la vuelta número 33 en esta vuelta número 33 vamos a quitar un punto el punto de borde lo pasamos sin tejer el siguiente lo tejemos del derecho y ahora el punto anterior lo enganchamos y lo sacamos por encima ya hemos menguado un punto a continuación vamos a tejer todos estos puntos del derecho incluido el último punto de borde una vez acabamos de tejer la vuelta número 33 en la aguja nos quedamos con 46 puntos a continuación vamos a tejer la vuelta número 34 y la tejeremos igual como hemos tejido la vuelta número 33 cuando terminemos tejer la vuelta número 34 en la aguja tendremos que tener un total de 45 puntos la tejemos y volvemos una vez hemos acabado de tejer la vuelta número 34 ya hemos terminado de tejer la sisa y queda así este es un lado y este el otro a continuación vamos a tejer la vuelta número 35 36 37 y 38 y las vamos a tejer igual como hemos tejido en la vuelta número 3 de punto bobo es decir el primer punto de borde lo pasaremos sin tejer y el resto de los puntos incluido el último punto de borde lo tejeremos el derecho cuando terminemos de tejer la vuelta número 38 volvemos una vez acabamos de tejer la vuelta número 38 queda así ahora vamos a empezar a tejer la vuelta número 39 y en esta vuelta es donde vamos a empezar a dar forma a nuestro cuello en esta vuelta número 39 vamos a dejar 12 puntos a un lado y 12 puntos al otro lado y los puntos del centro los vamos a cerrar empezamos a partir de ahora y hasta que terminemos la labor todos los puntos de borde que tengamos los tejeremos del derecho empezamos esta vuelta número 39 y vamos a tejer 13 puntos de derecho 1 2 3 ya tenemos 13 puntos tejidos del derecho y a partir de ahora vamos a cerrar los puntos hasta que en este lado nos queden otros 12 puntos aquí he tejido 13 puntos porque ahora vamos a tejer un punto del derecho y ahora este punto anterior lo vamos a pasar por encima y lo vamos a cerrar por lo que aquí en este trozo nos quedarán ya 12 puntos ahora vamos a hacer lo mismo tejemos un punto del derecho y el punto anterior lo enganchamos y lo sacamos y lo sacamos por encima y esto lo vamos repitiendo hasta que aquí en este lado nos queden 12 puntos una vez cerrado este punto aquí en esta aguja tengo 11 puntos que sumado al punto que tengo aquí me hace un total de 12 puntos ahora lo que vamos a hacer es tejer todos estos puntos que tenemos en la aguja izquierda del derecho desde la vuelta número 40 hasta la vuelta número 47 vamos a ir cerrando puntos de cada uno de los lados del cuello y de esta forma dejaremos la parte del cuello totalmente redondeada cuando terminemos de tejer la vuelta 47 en cada uno de los lados nos quedaremos con 5 puntos en la aguja y esos puntos los utilizaremos para tejer los tirantes los dos lados los vamos a tejer al mismo tiempo este lado de aquí lo seguiremos tejiendo con la hebra de lana que ya teníamos y con este otro lado lo que vamos a hacer es enganchar una nueva hebra de lana esta hebra de lana la he cogido de aquí de la parte de fuera del ovillo mientras que la hebra con la que estábamos tejiendo corresponde a la parte del centro del ovillo vamos a empezar a tejer la vuelta número 40 en todas las vueltas lo que vamos a hacer es tejer los puntos del principio todos del derecho y luego los siguientes puntos que tenemos es donde haremos los menguados del cuello empezamos esta vuelta número 40 tejiendo todos estos puntos de la primera parte del derecho una vez hemos acabado de tejer todos los puntos de este lado vamos a empezar a tejer los puntos que corresponden a este otro lado en esta primera vuelta vamos a coger una hebra nueva de lana y ahora vamos a tejer el primer punto del derecho esta hebra la tengo enganchada con esta mano para que no se suelte aquí vamos a menguar tres puntos para eso tejemos dos puntos del derecho y ahora el punto anterior lo enganchamos y lo pasamos por encima ya hemos menguado un punto hacemos lo mismo tejemos un punto del derecho y ahora el punto anterior lo enganchamos y lo sacamos por encima dos puntos tejemos un punto del derecho y ahora el punto anterior lo enganchamos y lo sacamos por encima para que este punto no se escape por la aguja lo que estoy haciendo es estirar con esta otra hebra de lana y así hago que no se salga una vez hemos cerrado 3 puntos tejemos todos los puntos de la aguja izquierda del derecho una vez hemos acabado de tejer la vuelta número 40 ya tenemos 2 hebras de lana enganchadas una la tenemos para tejer los puntos de este lado y la otra la tenemos para tejer los puntos de este otro lado de esta forma vamos a tejer los dos lados al mismo tiempo una vez acabamos de tejer la vuelta número 40 a este lado seguimos teniendo 12 puntos y a este otro que es donde hemos menguado 3 puntos tenemos 9 puntos en la aguja vamos a empezar a tejer la vuelta número 41 y esta vuelta la vamos a tejer igual como hemos tejido la vuelta número 40 lo que vamos a hacer es tejer estos puntos de la primera parte todos del derecho y en la segunda parte vamos a hacer un menguado de 3 puntos que es lo mismo que hemos hecho en la vuelta número 40 una vez acabamos la vuelta número 41 ya tenemos los mismos puntos en un lado que en el otro ahora vamos a empezar a tejer la vuelta número 42 en esta vuelta tejemos estos puntos todos del derecho y aquí en esta parte vamos a menguar dos puntos empezamos ya hemos acabado la primera parte y ahora empezamos con la segunda parte y de esta parte vamos a menguar dos puntos tejemos dos puntos y ahora el punto anterior lo pasamos por encima ya hemos menguado un punto tejemos otro punto el punto anterior lo pasamos por encima y ya hemos menguado los dos puntos y ahora estos puntos los tejemos todos del derecho una vez acabamos de tejer la vuelta número 42 en este lado tenemos 9 puntos y en este lado que es donde hemos hecho el menguado nos quedamos con 7 puntos ahora vamos a tejer la vuelta número 43 y la vamos a tejer igual como hemos tejido esta vuelta número 42 es decir en la primera parte tejeremos todos los puntos del derecho y en esta segunda parte haremos una disminución de dos puntos y cuando terminemos esa vuelta 43 tendremos los mismos puntos en los dos lados vamos a empezar a tejer la vuelta número 44 esta primera parte como siempre tejemos todos los puntos del derecho ahora pasamos a la segunda parte y aquí en esta segunda parte vamos a menguar un punto tejemos dos puntos del derecho y ahora cogemos el punto anterior lo enganchamos y lo pasamos por encima ya hemos menguado un punto ahora tejemos estos puntos del derecho una vez acabamos de tejer la vuelta número 44 tenemos 7 puntos a este lado y 6 puntos a este otro lado ahora vamos a tejer la vuelta número 45, 46 y 47 y las vamos a tejer igual como hemos tejido la vuelta número 44 cuando terminemos de tejer la vuelta número 45 tendremos 6 puntos en cada uno de los lados tejeremos la vuelta número 46 y en un lado tendremos 5 puntos y en el otro tendremos 6 puntos y cuando terminemos de tejer la vuelta 47 tendremos 5 puntos en cada uno de los lados volvemos cuando terminemos de tejer la vuelta número 47 una vez acabamos de tejer la vuelta número 47 ya hemos terminado de tejer las disminuciones de nuestro cuello en cada uno de los lados tenemos cinco puntos y estos cinco puntos de cada lado los vamos a utilizar para tejer los tirantes los tirantes los vamos a seguir tejiendo de la misma forma vamos a tejer todas las vueltas al mismo tiempo ya que tenemos una hebra de lana para cada lado empezamos a tejer la vuelta número 48 y en esta vuelta vamos a tejer todos los puntos del derecho tanto los de un lado como los de otro ya hemos tejido un lado ahora vamos a tejer de la misma forma los puntos del otro lado y cada lado lo tejemos con su hebra de lana a continuación vamos a tejer 14 vueltas igual como hemos tejido la vuelta número 48 estas 14 vueltas las vamos a tejer para hacer el largo de nuestros tirantes las tejemos y volvemos una vez acabamos de tejer la vuelta número 14 de tirantes queda así ahora vamos a tejer la vuelta número 15 y es donde vamos a cerrar los puntos cerramos los puntos de esta forma tejemos dos puntos del derecho y ahora el punto anterior lo pasamos por encima tejemos otro punto y el punto anterior lo enganchamos y lo sacamos por encima y eso lo hacemos con los puntos que tenemos en la aguja una vez tejemos el último punto lo pasamos por encima cortamos la lana yo ya la tengo cortada y ahora la pasamos por el punto de esta forma ya no se escapa y esto mismo lo hacemos con estos puntos que tenemos aquí del otro tirante una vez hemos cerrado los dos tirantes ya hemos tejido una de las partes de nuestro suéter ahora tenemos que tejer otra parte exactamente igual como esta la tejemos y volvemos una vez hemos tejido dos trozos iguales vamos a poner un trozo encima del otro y vamos a enfrentar revés con revés de esta forma la parte del derecho la tendremos hacia afuera aquí tenemos el derecho y aquí también tenemos la parte del derecho luego uniremos los laterales primero uniremos el lado desde abajo hasta que finaliza el color claro y después cambiaremos el color de la lana y uniremos este trozo de aquí hasta la sisa y en este otro lado haremos lo mismo luego por último uniremos los tirantes y los uniremos por aquí por la parte de arriba uniremos tirante con tirante y aquí haremos lo mismo uniremos estos dos tirantes por la parte de arriba pasamos la aguja por aquí justo por donde tenemos la lana de inicio esta lana la vamos a dejar larga y así luego haremos un nudo por la parte de dentro esconderemos la lana y cortaremos la lana que sobre luego vamos al otro lado y vamos a coger el último punto que tenemos que es este de aquí y metemos la aguja por la esquina ahora vamos otra vez al lado contrario de donde tenemos enganchada la lana y vamos a coger el siguiente puntito que tenemos aquí en cada uno de los lados tenemos estos puntitos aquí tenemos un puntito otro otro tenemos puntitos hasta aquí arriba tanto en el lado de abajo como en este de arriba aquí también tenemos los puntitos esos puntitos son los que tenemos que coger y los vamos a coger de esta forma pasamos la aguja por aquí y la sacamos por este otro lado y de esta forma ya hemos cogido el puntito entero así y pasamos la aguja ahora vamos al lado contrario de donde tenemos enganchada la lana y cogemos el siguiente puntito que tenemos este es el siguiente puntito y lo cogemos entero lo cogemos de esta forma así ahora vamos al lado contrario y cogemos el siguiente puntito que tenemos entero que es este de aquí metemos la aguja por aquí y la sacamos por aquí y así cogemos el siguiente puntito entero y volvemos a repetir lo mismo en el lado contrario vamos al lado contrario y el siguiente puntito que tenemos lo cogemos entero de esta forma esto lo vamos a hacer hasta que lleguemos aquí justo aquí que es donde tenemos que cambiar el color de la lana seguimos uniendo las dos partes y volvemos ahora sacamos la aguja por aquí justo por donde acaba el color claro y hacemos lo mismo en este otro lado sacamos la aguja justo por aquí y metemos la aguja hacia adentro de esta forma la hebra de lana la tenemos preparada ya hacia la parte de dentro para luego esconder la lana hacer nudos y asegurarla ahora vamos a coger una hebra de lana de este otro color más oscuro y hacemos lo mismo unimos cada uno de los lados cogiendo los nuditos metemos la aguja justo por aquí por donde empieza el color oscuro y hacemos lo mismo en el otro lado metemos la aguja donde empieza el color oscuro a continuación vamos al lado contrario de donde tenemos enganchada la lana y cogemos el siguiente nudito entero que tenemos aquí tenemos este nudito y lo cogemos entero y lo cogemos entero y lo cogemos entero y repetimos lo mismo vamos al lado contrario de donde tenemos enganchada la lana y cogemos el siguiente nudito entero y esto lo repetimos hasta que lleguemos aquí a la parte baja de la sisa una vez hemos llegado al final metemos la lana hacia adentro justo por la esquina y de esta forma ya hemos acabado de unir el lateral ahora hacemos lo mismo con el otro lado vamos a empezar a unir los tirantes y metemos la aguja por aquí justo por la esquina de uno de los tirantes y ahora metemos la aguja por aquí justo por la esquina del tirante contrario esta es la lana que tengo aquí del final del tirante ahora vamos a meter la aguja de esta forma por el siguiente punto que tenemos metemos la aguja de fuera adentro y estiramos ahora hacemos lo mismo con el siguiente punto que tenemos aquí del lado contrario metemos la aguja de dentro a fuera y luego metemos la aguja de fuera hacia adentro y ajustamos un poco ahora vamos aquí al lado contrario metemos la aguja de dentro a fuera y ahora metemos la aguja de fuera adentro por el siguiente punto que tenemos metemos la aguja de dentro hacia afuera y ahora justo por aquí por la esquina metemos la aguja de fuera adentro y la enganchamos justo en la esquina del otro lado del tirante de esta forma ya tenemos los dos tirantes unidos ahora lo que tenemos que hacer es ajustar estas lanas por la parte de dentro del tirante hacer un pequeño nudo y esconderlas y lo hacemos así hacemos un pequeño nudo volvemos a hacer otro pequeño nudo y ahora por la parte de dentro escondemos la lana y por último cortamos la lana que sobra eso mismo es lo que vamos a hacer con el resto de las lanas que tenemos por el suéter ahora vamos a unir el otro tirante igual como hemos unido este ya he unido los dos laterales y los tirantes y he asegurado todas las lanas que habían por el suéter ahora vamos a poner esta goma en uno de los dos lados da lo mismo ponerla en este lado que en este otro ya que donde pongamos la goma será la parte delantera de nuestro suéter la vamos a poner a esta altura pero por la parte de dentro de esta forma haremos que la parte delantera de nuestro suéter quede acoplada a nuestro cuerpo damos la vuelta al suéter y por la parte de dentro vamos a poner la goma por aquí a la altura de donde hemos cambiado el color de la lana y con alfileres la sujetamos en un extremo ahora vamos al otro lado estiramos un poco y este trocito es lo que vamos a quitar para que nos acople tampoco tenemos que estirar mucho ya que si estiramos mucho nos resultará un poco incómodo el llevar el suéter ya que nos quedará muy ajustado una vez tenemos los dos lados lo que hacemos es estirar la goma con el suéter y dejamos que se encojan los dos juntos cogemos otro alfiler y lo ponemos aquí en su sitio ahora con ayuda de aguja e hilo vamos a fijar la goma al suéter y de esta forma ya podremos quitar los alfileres para no pincharnos este hilo luego lo vamos a quitar y así vamos poniendo la goma a la altura de donde cambiamos de color a continuación podemos hacer dos cosas tal y como lo tenemos podemos coger la máquina de coser y dar dos prespuntes uno por la parte de abajo y el otro por la parte de arriba de lado a lado o bien cogemos aguja e hilo y lo hacemos a mano yo voy a hacerlo a mano por lo que cojo aguja e hilo y el hilo va a ser del mismo color que este hilo que tengo aquí arriba para que no se vea y ahora vamos a dar unas puntadas las primeras puntadas las voy a dar aquí justo en la costura que tejido anteriormente y ahora hacemos esto damos una puntada una puntada y ahora volvemos aquí donde hemos dado antes la puntada y salimos un poquito más para adelante al utilizar hilo fino del mismo color vamos a hacer que por el lado del derecho no se vea y ahora hacemos lo mismo metemos la aguja por aquí y la sacamos un poquito más para adelante esto lo vamos a seguir haciendo así hasta que lleguemos aquí a este lado y luego volveremos a hacer lo mismo pero en vez de empezar aquí abajo vamos a empezar aquí arriba de esta forma haremos dos prespuntes uno en la parte de abajo de lado a lado y otro en la parte de arriba de lado a lado lo cosemos y volvemos una vez hemos unido la goma al suéter queda así esta es la parte de delante de nuestro suéter y esta es la parte de la espalda de esta forma tan sencilla hemos tejido un suéter de tirantes con dos colores si os ha gustado el vídeo darle a me gusta y compartir si no os habéis suscrito aún os animo a que lo hagáis ya que es gratis y así no perderéis ningún vídeo de los que suba saludos y hasta el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo